Decía también el Chacho en la previa, es un equipo de mucha jerarquía, al final en dos arreones, dos goles. Sí, sobre todo me duele el balón parado, porque bueno, a nosotros nos está costando mucho hacer goles a balón parado como para ahora tener que recibirlos, pero bueno, esto es fútbol, un fallo y nada, reponerse. Esto es fútbol, hay que reponerse porque el miércoles a Valladolid. Sí, tenemos una salida difícil, la más cercana para nosotros y bueno, aunque sean tres semanas, siempre tenemos el apoyo de nuestra gente y ayudarles a que nos animen a conseguir la victoria. Y en un sprint, el lunes que viene, otra vez vuelta a Banca Balaidos, la afición hoy, pese al clima, apoyando al equipo sin parar. Sí, un día jodido, el horario, el clima, pero bueno, creo que una vez más han estado con nosotros, se han apretado hasta el final y nos queda esa pena de no haberles dado el empate. Gracias, Yago. Nada, a vosotros. Bueno, Franco, lo hablamos con Yago, se ha intentado de todas las maneras y no ha podido ser. Sí, sí, como dijo él, intentamos mediante el juego, mediante, al final, ya tirando la bola al área, porque yo estaba muy replegado, así que, nada, intentamos de todas las formas, obviamente no pudimos encontrar ese gol para que nos den el empate, por lo menos, pero bueno, la verdad que el equipo trabajó mucho y que hay que seguir trabajando. Lo decía el míster en la previa, Real Sociedad es un equipo con muchísima jerarquía, en un momento espectacular y se le ha tenido arrinconado. No, obviamente, nosotros, nada, tenemos un gran equipo, creo que tuvimos mucho el control de partido, después no, te decía, no pudimos encontrar ese gol que nos dé el empate, lo buscamos de todas las formas, y bueno, hay que mejorar en ese detalle para poder, para poder, bueno, ir a buscar el próximo juego. La Liga no para el próximo juego en Valladolid. Sí, sí, ya, a pensar en eso, creo que, nada, hoy se nos han escapado los tres puntos y, nada, a pensar en Valladolid para volver a ganar, que es lo que queremos. Gracias, Franco. Como una y venías comentándolo, qué rabia. Pues sí, se ha visto un gran Celta en el que no nos hemos rendido en ningún momento, a pesar de que nos hayan metido el segundo gol, hemos seguido luchando para rascar algo, con el 1-1, bueno, cuando nos han metido el primer gol, hemos ido con todo hacia arriba a darle la vuelta, hemos conseguido ese gol y, bueno, nos han marcado a balón parado, que, pues bueno, es algo que es lo que tenemos que trabajar, que, bueno, ya llevan unos partidos que nos están creando ocasiones a balón parado. Esta Real es uno de los equipos más en forma de Europa y se le ha tenido arrinconado prácticamente todo el partido. Sí, bueno, lo lleva demostrando durante bastante tiempo, venían en una buena dinámica, venían de ganar, bueno, nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos, hemos hecho todo lo posible para que se quedasen aquí los tres puntos, pero bueno, por errores nuestros, pues nos han marcado dos goles que, bueno, que tenemos que seguir trabajando y mejorando para que no ocurra. El miércoles Valladolid no para la Liga. Sí, esto es lo bueno, que tenemos aquí a nada, a tres días, la revancha, por así decirlo, de poder darle la vuelta al partido de hoy y el anterior partido y, bueno, vamos a trabajar al máximo y a ver los errores y para que podamos traer los tres puntos de Valladolid. Y la última, en un día complicado por el tiempo, en tal vez no el mejor horario, la afición como siempre ha vuelto a responder. Sí, la verdad que estamos muy agradecidos a la afición que con el día que hacía y con el horario que es, que hayan venido a dar todo para que nosotros podamos dar un poquito más, pues la verdad que estamos muy agradecidos, pues la pena que no le hemos podido dejar puntos aquí para ellos y, bueno, vamos a seguir trabajando para que en Valladolid traigamos los tres puntos para casa y para ellos. Gracias, Unai.